Cuenta en los libros que cuando los españoles llegaron a las costas del estado Zucre, construyeron fortalezas con cañones incoanentes para defenderse del asedio de piratas, buscadores de cristales de sal, tan valiosas como el oro, las joyas o las perlas. Pero por allá, en la árida península de Araya, se cuenta que el agua dulce es el tesoro más valioso y en las playas de Manicuares, los pescadores recuerdan a un poeta cuyos versos se transformaron en lluvias. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. ¡Vamos! 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 Estamos en el pueblo de Manicuares. Manicuares queda en la península de Araya. Araya, al norte de Cumaná, en el estado Zucre. Cuando a mí me dicen Manicuares, le digo, hay mucha honra, soy del pueblo del poeta, orgullosa de ser Manicuares. Nos sentimos orgullosos de llevar el nombre de Cruz María Salmerón Acosta, el nombre del municipio Cruz Salmerón Acosta. Claro, nos llenamos de orgullos que tuvimos un poeta en el pueblo. ¡Vamos! 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 En el pueblo no llovía, pero el día que fluyó, el agua fue poesía, y en el pueblo ya se mueve. En el pueblo no llovía, pero el día que fluyó, el agua fue poesía, hoy me siento complacido, a ver si es un gran perdón. ¿Cuál es el nombre de esta escuela? Unida Educativa Cruz Salmerón Acosta. ¿Y por qué lleva ese nombre? Porque ese es un poeta, un poeta que vive en el pueblo de Manicuares. En Manicuares vivía un señor que se llamaba así. Salmerón, poeta por el cual lleva el nombre nuestro municipio. Todo el municipio se identifica con Salmerón, sobre todo la población de Manicuares. El municipio lleva su nombre ya a partir de 1986, es cuando le ponen el nombre del municipio acá, del municipio de Salmerón Acosta. Porque anteriormente, esto se llamaba, era municipio Manicuares, y distrito Araya, y en vista de esa división que había, se llevó al acuerdo de ponerse el nombre del insigne poeta que tenemos acá. Se inicia como tal, como municipio Cruz María de Salmerón Acosta, en honor al poeta de la sur, al poeta Cruz María de Salmerón Acosta, que nació en Manicuares en el año, el 3 de enero del año 1892. Y él murió, porque había mucho sol, y todo el mundo estaba muriendo, y cuando él murió, llegó él, apareció la lluvia. Entonces, como él era un poeta, le pusieron el nombre de Cruz Armerón Acosta a nuestro municipio. Antes de hablar de Cruz María, hay que hablar de los papás. Su papá, Antonio Salmerón, era pescador, y ellos se ubicaron en este sitio, porque si ustedes lo ven con detalle, verán que este sitio llamado Guarataro, es una zona estratégica para la captura de los cardúmenes, tanto de jureles como de cabañas, en este sentido. Guarataro es un sector que le pertenece a Manicuares, donde se domina así por la gran cantidad de piedras gigantes que se conseguían en este sector. Estos cerros estaban colmados de esas guarataras, piedras de guarataras, que lo usaban mucho la gente, los pescadores, para atender sus pescados salados. Tenían unas cuatro o cinco redes de trabajo y tenían seis, como seis piraguas. La mayoría de los trabajadores de ellos eran de Manicuares, de los otros pueblos cercanos a este pueblo y de Cubana. Y en el pueblo ya no llueve, y en el pueblo no llovía, pero el día que murió, el agua fue poesía. Y en el pueblo ya no llueve, y en el pueblo no llovía, pero el día que murió, el agua fue poesía. Yo recuerdo que Manicuares era un pueblo muy pequeño, aquí vivíamos en casas de barro, pero bueno, así era que nosotros vivíamos aquí. Hace 50 años este era un pueblecito mucho más pequeño, pequeño, pequeño. Y había un caserío ahí pequeñito, fue creciendo, fue creciendo. Para trasladarse uno para Cubana anteriormente era muy difícil, bastante difícil. Iban los que tenían sus botecitos de pesca. Siempre ha sido pueblo de pescadores, todavía, todavía es pueblo de pescadores. En esa época en la que ellos vivían acá, era una población de unos 200 o 300 habitantes. Y todo dependía de la pesca. La península vive de dos rubros importantes, que es la pesca, artesanal y la sal. El pueblo de Manicuares vivía de la pesca y sal de origen. Así fue un trabajo fuerte, pero ellos trabajaban ahí. Ese era el trabajo que había y la pesca, más nada. El pueblo de Manicuares se caracterizó para ese entonces de vivir de dos partes de la economía. La economía de la pesca como elemento fundamental de la economía de Manicuares y la artesanía como elemento fortificador de la cultura nuestra en este sentido. La presidencia de Cruz María cambió, le dio un vuelco total a un pueblo de pescadores, por supuesto que explica, a la actividad cultural. La economía de la pesca. La economía de San Diego 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 Bueno, paso por aquí, para que se mezclan un poco más de lo que es la casa del poeta, donde pasó la mitad de su vida prácticamente acá ahí al lado. La casa la diseñó él mismo y después de haber estado construida la casa, aquí se aísla a comienzos de ese año en 1914 y en fin, aquí en todo, en este sitio comienza a escribir sus poemas muy especialmente Azul, que se lo dedicó a Conchita Urizo Arcega, a su novia, no es su poema Azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela bajo la paz azul de la mañana color que tantas cosas me revelan esa es parte de una de las poesías de Cruz San Marrón de Costa y Cruz María va a nacer justamente el 3 de enero del año 1892 aquí, en Manicuares, nace en Manicuares recordemos que nosotros para la época no teníamos escuelas concentradas no teníamos agua, o sea, era una aldea que vivía gracias al destino de Dios y algunos pescadores que tenían embarcaciones que se trasladaban a Cumaná, al río Cumaná, que hoy se llama río Manzanares a buscar agua en Supiragua en Cumaná, la gobernación de Cumaná se había, como te digo, como soporte de agua le daba agua tanto a Margarita como a la península de Araí aquí el agua la buscaban en Cumaná para repartirla con la gente sus propias familias hacían ese buen gesto, por eso su manera de ser y ellos pues remediaban a la familia de Manicuares con una tinaja de agua para que se mantuvieran durante una semana imagínate el sacrificio de todo un pueblo que vivió pues a merced del agua y la familia de Salmerón como era una familia pudiente, tenía suficientes recursos económicos mandaron a sus hijos a estudiar a Cumaná aquí los únicos bachilleres para la época eran la familia Salmerón bueno, aquí se dice que cuando él estuvo joven estuvo estudiando por Cumaná hacia Caracas se dirigió a Caracas, ahora realizó todos sus estudios y él va a estudiar bachillerato en el liceo federal que es el liceo llamado, conocido hoy, el liceo Antonio José de Sucre ahí nace una gran amistad entre Cruz María Salmerón Acosta Dionisio López Orihuela, Andrés Luis Blanco y sobre todo de este personaje, este hermoso poeta latinoamericano universal lo llamo yo, José Antonio Ramos Sucre un amigo, un compañero, un hermano para él decía que era José Antonio Ramos Sucre porque cuando él comenzó a escribir en esa época de estudiante él escribía cuartillas que estaban tomadas como inspiración de las poesías de Rubén Darío y entonces José Antonio Ramos Sucre como amigo le recomendaba o le decía que escribiera de su propia inspiración, que sus versos eran muy bonitos Cruz María va a estudiar a la Universidad Central y José Antonio Ramos Sucre con todo el apellido que tenía no tenía condiciones económicas para seguir estudiando en la Universidad Central y Cruz María no se queda solo en el sentido de ir él sino que él le dice a Ramos Sucre como se llamaban hermanos ustedes se van conmigo a estudiar porque el dinero con que me da mi papá para cubrir mis estudios alcanza para los dos el primer poema que él escribe acá lo escribe en 1911 que se llama Cielo y Mar un poema dedicado a José Antonio Ramos Sucre en este panorama que diseño para tormentos de emisoras malas el cielo dice de ilusión y galas el mar discurre de esperanza y sueño la nivela y la errante de mi sueño abre la transparencia de sus alas con el beso de miel que me regalas la caricia de tu amor por el sueño Cruz María sigue en la Universidad en ese año que él acude al médico sector Felipe Quevada Roja para el entonces y ella dice que él se siente un poco mal que él quiere que lo examine y el rector hablando con Cruz María le dice Cruz María vete para manicuar y ahí se late antes que las autoridades sanitarias te manden al degredo el degredo era el leporcomio de Cabo Blanco que estaba en La Guaira Acá ya llegando después que se viene de Caracas en su pueblo le dan una mala noticia de que fallece una hermana acá en Manicuare llegando de la Cumaná y meses después le dan otra noticia más que es otra tragedia más para él, para su vida para colmar su alma más de dolor En el año 1900, entrando en el año 1913 a nosotros nos mandan para acá un prefecto andino ese prefecto cuando se instala se enamora de una muchacha hermosa de Manicuare que tenía unos 17 años aproximadamente y ella era la novia oficial del hermano mayor de Cruz María el prefecto lo hace llamar pero cuando el joven llega a la prefectura el prefecto lo que hace es abrir la gaveta saca un revólver y le pega unos tres tiros el pueblo cuando se da cuenta de la injusticia que se ha cometido se levanta en muchedumbre todo un pueblo con piedra y con palo cuando se dieron cuenta que habían matado a un hermano del poeta comenzaron a perseguirlo y lo lincharon entonces Cruz María como había estudiado parte de la cuestión de abogacía le dieron que había que llevarlo a Cumaná y cuando van en recorrido para Cumaná lo detienen en la vía entonces Cruz María iba a pagar un año de cárcel junto con un hermano llamado Jesús Salmerón hay una película y valga el toque que quiero meter acá que hicieron sobre Salmerón Acosta que se llama la Casa de Agua que hacen esa escena como una escena del oeste nosotros pensábamos que iba a ser una película que iba a resaltar los valores de este pueblo que iba a resaltar la vida y obra de Cruz María Salmerón Acosta y lo que hizo fue un chantaje con esa película porque creemos que ellos traicionaron la memoria histórica de Manicuar nos traicionaron a nosotros y traicionaron al pueblo de Manicuar en su esperanza de que hicieran una película pues acorde a las realidades vividas por Cruz María Salmerón Acosta y todavía lo mantenemos y todavía no hay que hacer Un pobre poeta que casi no existe De los que han quedado como ayer adijiste Aquí con sus llagas que no olvida Dios Perfumada siempre de flor de poesía Un tierno e ingenuo saludo le envía Que por ser tan triste parece un adiós Desde mi sombrío y eterno retiro Esta tarde el buque donde viajas Miro y sufro mirándote ante mi pesar Pues quiero y no logro dar Unas palmadas con mis dolorosas manos mutiladas Que ya ni la pluma pueden puñar Como evoco ahora tu gran canto España Que tanta belleza poética extraña Yo siento evocando el goce interior Que se siente ante una risueña pradera Donde hay mariposas y por donde quiera Un pájaro vuela y se abre una flor En él las estrofas parecen diamantes Y fingen los versos hermosos cambiantes Todo el poema semeja a un joyel No tienen las perlas más ricos fulgores Ni pintan paisajes con más bellas flores La luz que en el lienzo derrama el pincel Poeta, eterna será tu memoria Más grandes laureles reserva la gloria Para coronar Ve de ellos en pos Mientras yo me quedo aquí Con el alma ya sin ilusiones Y una sola palma La que da a los mártires La mano de Dios Don María nunca estuvo aislado Más bien esta casa sirvió de escenario Para las conversaciones de los pescadores Para su novia Conchita Bursual Serra Que venía de Cumaná a visitarlo Ese espíritu que él tuvo como ser humano De ayudar a su gente De quererlo proteger a los pescadores Está presente Porque es un hombre de lucha Un hombre que luchó Por la reivindicación de su pueblo Cruz María es parte de allí Cruz María es parte de esa vida De pueblo, de pescadores, de artesanos Cruz María es parte de la literatura venezolana Parte de la literatura latinoamericana Sobre todo pues para nosotros Cruz María es más que poeta pueblo Que además de ese legado cultural que nos dejó Que fueron sus poemas Y su forma de luchador social acá Nos dejó también una promesa Que le hizo a su pueblo Y lo hace justamente cuando los pescadores Se reúnen con él Que le dicen Cruz María Nosotros nos vamos de manicuario Nos vamos de manicuario Porque nos estábamos muriendo de sed Vivía en una sequía muy grande Y entonces cuando él se estaba muriendo Y que dijo bueno esos son los que decían Quiero cuando yo muera que hay agua Un hombre que luchó Como dice la canción Un pueblo que vio porque su pueblo Movía de sol o de sed En ese tiempo, en ese año De prácticamente cuando él ya se nos iba Él tanto escuchar y ver a la gente angustiada Escuchando los rumores de los pescadores De las personas que venían acá Que el pueblo había una sequía Que tenían que irse a otro lado A otro sitio a buscar agua Estuvo la visión más grande de su vida De decir en el momento preciso De que él le iba a mandar agua a un pueblo Que se estaba muriendo de sed Dijo no se vayan de manicuario Que el día cuando yo muera Le voy a mandar bastante agua Él muere a las horas de la noche del 29 de julio Y en la madrugada del 30 El cielo se puso tan tenebroso Que bueno, cayó una tormenta de agua en ese momento Eso se fue expandiendo Y a medida que se acercaba la hora del entierro Eso no era una lluvia Una simple lluvia Sino que ya se estaba convirtiendo En un torrential aguacero Y así sucedió Que cuando iban a sacar su entierro Lo llevaron bajo un aguacero Como decía la canción de Eli I Poeta, cuando lo nombra el poeta Un pueblo que no llovía El sol era inclemente Y justamente el día que muere Llueve La canción de Salmerón El que su vida cambió Por un día de lluvia Porque su pueblo moría de sol Lo vinculan con un santo porque casualidad Los habitantes se iban Él muere y cae el palo de agua Y la gente se queda Como decía no se vayan Quédense aquí Sus manos entumecidas perdieron seguridad Pero cuentan su nobleza que no se escribió piedad Sus manos entumecidas perdieron seguridad Pero cuentan su nobleza que no se escribió piedad Y en el pueblo ya no llueve Y en el pueblo no llovía pero el día que murió El agua fue poesía y en el pueblo ya no llueve Y en el pueblo no llovía pero el día que murió El agua fue poesía y en el pueblo ya no llueve En cada niño y en cada canto y en cada alegría y en cada juego que hacemos Lo que hacen los niños y las niñas en libertad en Manicuares Vemos el espíritu, vemos la alegría, vemos el entusiasmo Y vemos el canto de Cruz María en sus labios Pidiendo pues libertad, justicia Para que este pueblo se encamine a un verdadero destino Que estamos construyendo y que queremos construir Para Manicuares y para el pueblo de la península de Araya Cruz María es eso, Cruz María es Manicuares y Manicuares es Cruz María En el pueblo ya no llueve, en el pueblo no llovía Pero el día que murió, el agua fue poesía Y en el pueblo ya no llueve, en el pueblo ya no llueve Y en el pueblo ya no llueve, en el pueblo ya no llueve Y en el pueblo ya no llueve, en el pueblo ya no llueve Y en el pueblo ya no llueve, en el pueblo ya no llueve Y en el pueblo ya no llueve, en el pueblo ya no llueve Y 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 en el pueblo ya no llueve Gracias. Gracias. Gracias.